Gilberto Méndez Decían que Gilberto Méndez era un hombre muy temido Es el que lo mató, procuró hallarlo dormido Gilberto le dice a Fer para no ganar este grito Yo quiero que me acompañe a reglar un negocito Tu compañero aceptó, pero con mala intención Ya sabes que yo, Gilberto, te estimo de corazón Pedro le tenía mucho, pero a mí sale mi vida Que le pasó un compadre que Pedro tanto quería Llegaron a donde iban y se fueron a pimpiar Pero con la intención que los tenía que matar Ya me voy a retirar, Pedro se halla prisionero Que no va a desmazo, amén de tu compañero